Bien, como el secretario Nuño anunció, vamos a empezar a trabajar en un sistema educativo bilingüe, que tiene que ver mucho precisamente también con el aprendizaje del idioma inglés. Él anunció este programa en la Ciudad de México en el marco de un evento en la Secretaría de Educación y en esa circunstancia se lanzó la convocatoria la semana pasada, en la página de la Secretaría de Educación. Es para maestros que estén dentro del sistema educativo de la Secretaría de Educación Pública o bien maestros que accedan al sistema. El procedimiento será que tendrán dos evaluaciones, una que tiene que ver precisamente con su conocimiento del idioma inglés y otra a lo que el servicio profesional docente tiene con todos los maestros del sistema educativo. Estos maestros podrán preferentemente venir de las escuelas normales del país. Les digo, es un programa nacional que sin duda va a ponernos en condición de que nuestros niños y nuestros jóvenes salgan mejor preparados para poder enfrentar los retos que están por venir cuando se integren al mundo laboral. Veamos ahora que estamos en sistemas globalizados, ahora todo el mundo busca hablar otro idioma y es por eso que en este sistema del aprendizaje del idioma inglés en el sistema educativo nacional, con latino el secretario Nuño implementó este programa.